Desde la Secretaría hacemos muchas actividades y bueno, ya comenzando otras, terminamos el sábado la primera muestra anual del programa Municipal Merjorarte con un éxito cada vez mayor, muy contentos. Fue un evento que ya es de toda la familia, que nuestros talleristas, tenemos 33 talleristas que están dando actualmente 87 talleres en 32 lugares distintos, donde cualquier persona que quiera aprender alguna actividad cultural que se imagine, prácticamente abarcamos todas. Es muy lindo ver como la gente que está en un barrio y la idea de la muestra anual es que los propios que usan eso puedan mostrar lo que han aprendido. Nosotros tenemos lugares fijos, tenemos el Paseo Cultural La Terminal, tenemos la Casa de Cultura e Historia de Luis Centenario en Itambéminí, pero bueno, la idea es llegar a la mayor cantidad de gente y ya venimos con un promedio de más de 3.000 personas que comenzaron, eso es hasta el 2018. Este año ya tenemos más arriba de 800 personas que están participando.